Ay, a ti se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te való Dime con qué vas a vivir lo que te hice sentir Dime con qué vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mí No me da la oportunidad de escuchar mis razones Ay, yo me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a ti te va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás pegando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres y me dices que hoy me odia Que soy lo peor Que soy lo peor ¡Ay! 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 ¡Fuera! ¡Ay! ¡Échale, lacón! ¡Fuera! 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 Y no sé si ha valido la pena tantos años por ti No sé si tenga que olvidar cuando dije que soy tuyo Si sabes lo que yo te quiero porque dudas de mí O debes de estar saboreando toda mi locura Si no quieres hablarme mejor mándamelo a decir Y no te importes como niña demostrando amargura Y yo te acepté con todo tu defecto ¡Fuera! Me voy a dejar y hagas lo que tú quieras Si no hay perdón Si no hay perdón Mejor me voy Mejor me voy con todas mis promesas Y ese orgullosa A ti te va a dejar A ti te va a matar Y yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregue el corazón Porque me estás negando el querer Si sabes que no hay perdón Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Me dices que hoy me odias Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Que soy lo peor Se le cayó ¡Fuera! 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 Y me quieres Me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Y me dicen que hoy me odias